¿Por qué Gimnasia no pudo penetrar cuando estaba con 3 hombres de más? ¿Por qué Gimnasia no pudo analizar? Sin dudas que teníamos superioridad numérica, tendríamos que haber marcado una diferencia más, pero bueno, a lo mejor todo lo que pasó, todo el tiempo que estuvo cortado, las expulsiones, la gente que se metía a la cancha, estuvo más de 10 minutos parada, te enfriaste, desconcentrada, y bueno, son cosas raras que por ahí no te podés atraer estando adentro de la cancha. Cuéntame el gol. Fue una jugada hermosa de Juan, yo lo voy a arrancar, no sé si de la mitad de la cancha o un poquito más adelante, siguió, siguió, creo que pasó entre 2 o 3, llegó al fondo, tiró la pelota, el centro atrás, muy bueno, y bueno, ya tuve que más que nada empujar, así que creo que el mérito es todo de él. ¿Quién decía Ruiz que el gol fue una buena jugada de él? Sí, excelente. ¿Es así Juan? Sí, la verdad, agarré la pelota y me decí a ir para adelante y bueno, justo veo el movimiento de Luis y bueno, se lo voy a traer. Luis no me sabe contestar, pero vos seguramente que sí, vos tenías segunda precedente, este árbitro que es el pago tuyo. La verdad sabía algo, más o menos nomás, pero la verdad, para mí, dirigió un gol. ¿Están bien las expulsiones para Central Norte? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo viene esta semana ahora con este triunfo seguramente? Si al lado conectando Ruiz, ¿por qué no pudieron penetrar? Sí, seguro, pero bueno, vamos a ir laburando en la semana para ver qué pasa con Tri.